Música Bienvenidos una vez más a donde? Al hashtag Sweet Friday de Britney Home Para hoy te tengo una exquisita receta con zanahoria Pero te recuerdo que la zanahoria es rica en fósforo y potasio Sirve como remedio para mentes cansadas Como lo escuchas mi amor Pero también para algo bien importante Así así cuando estamos envejeciendo Mi amor para prevenir el envejecimiento Pero si tú quieres saber cómo nos va a quedar esta deliciosa receta Simplemente que vente conmigo Ingredientes Harina de almendras Zanahoria rallada Almendras en lámina Huevos Azúcar monfrú Aceite de coco Polvo de hornear Pizca de sal Nuez moscada Canela Ginger en polvo Y extracto de vainilla Manos a la obra mi gente Que esta preparación es en segundo De nuestra deliciosa torta de zanahoria Este es el azúcar pulverizada que estoy utilizando de monfrú Y es de la marca Lacanto No estoy recibiendo nada por ello Simplemente que te la recomiendo Porque en realidad el monfrú es excelente E inclusive para diabéticos Mi gente Te voy a hacer un video después de esta azúcar Explicándote un poco más acerca de ella Si aún no la conoces En nuestra batidora vamos a iniciar Vamos a agregar primero las claras de huevo Para llevarlas a punto de nieve Ese es el primer paso que vamos a hacer Teniendo ya este proceso que es punto de nieve Que tu le das la vuelta y mira No se te cae para nada Bueno Teniendo ya esto así Vamos a agregar ahora las yemas de huevo Vamos a agregar nuestra vainilla Esto va a aromatizar Eso es lo que va a hacer Y vamos a agregar también Nuestro aceite de coco Y vamos a seguir que mi gente linda Va atiendo Vamos a ir en el segundo proceso Continuamos batiendo Ahora vamos a agregar el azúcar pulverizado Miren Agregaremos nuestro polvo de hornear Mira Y poco a poco vamos a ir agregando nuestra harina de almendras Me voy a ayudar con esta cuchara Vamos a agregar como quien dice la mitad No se preocupen por las cantidades que la dejo debajo de la caja de descripción Y seguimos que batiendo Agregaremos nuestro polvo de hornear Mira Y poco a poco vamos a ir agregando nuestra harina de almendras Me voy a ayudar con esta cuchara Vamos a agregar como quien dice la mitad No se preocupen por las cantidades que la dejo debajo de la caja de descripción Y seguimos que batiendo Vamos a agregar lo último que nos resta de la harina de almendras Y vamos a agregar lo menos importante a continuación Mira nuestro perfume o aroma y nuestra pizca de sal Que era la canela, el ginger Mira que delicia Y seguimos a continuación que mi gente batiendo Vamos a finalizar agregando nuestra zanahoria Mira vamos a agregar toda nuestra zanahoria Vamos a agregar también las almendras en láminas Y más zanahoria Y finalizamos realmente como mi gente linda, mi gente hermosa Mira Quiero que observe la textura como nos quedó nuestra mezcla antes de llevar al horno Ahora no olvides precalentar tu horno Esto va a ir a 350 grados Fahrenheit por 30 minutos Ok Mi gente linda, mi gente bella Hashtag Sweet Friday Ya tengo aquí mi molde, este es el que yo voy a utilizar Ya le agregue un poco de aceite en spray mi gente linda Y simplemente vamos a agregar nuestra mezcla aquí Simplemente agregaremos nuestra mezcla Y ya para llevar al horno como te digo A 350 grados Fahrenheit te recuerdo por 30 minutos Mira este va a ser mi molde Para mi torta Miren esta belleza por Dios Vamos a hacer la prueba de fuego con nuestro palillo Te voy a dejar el enlace Aquí debajo de la caja de descripción Para que los consigas tú también Bueno mis amores Mira vamos a hacer la prueba Miren Limpiecito nos salió Así es como debe quedar tu torta Mira pura zanahoria Todos los ingredientes son de 100 De verdad que muy nutritiva y saludable Hashtag Sweet Friday ¿Qué tal mi gente linda? Nuestra deliciosa torta Miren lo que se convirtió esa zanahoria Aquí la tenemos Mira en esta increíble torta mi gente Espero que compartas el video Espero que te disfrutes este viernes en familia Es lo más importante Siempre te lo deseo así de corazón de corazón Así que disfrútate el hashtag Sweet Friday de Bring Me Home